¡Suscríbete al canal! Giovanni, creo que ha sido un año espectacular para ti, mucha música, muchos videos, veníamos de meses atrás de verte con muchas colaboraciones increíbles, lo que hiciste con Adriela Sellatiempo, con Beto, con Régulo, pero este año siento que fue quizás un descubrimiento más de ti, de Giovanni, si no estoy en lo correcto, dímelo también, y bueno, que nos platiques algunos de tus highlights de este 2020, como por ejemplo, premio VMI, nuevo disco, nuevo tema, Cuéntanos un poquito, ¿qué tal pintó tu 2020, Giovanni? Híjole, sí, la verdad que fue un año lleno de muchas bendiciones, a pesar de que todo esto, lo que hemos venido atravesando de la pandemia, pues hemos estado trabajando muy duro, hemos estado contentos, haciendo mucha música, la gente no ha dejado apoyarnos, Y sí, precisamente, pues la verdad, estamos listos para el 2021, estoy listo para hacer mucha música, he estado trabajando mucho en el estudio, y se vienen cosas increíbles, de hecho, primicia, eh, primicia, tengo una primicia, al parecer, bueno, no al parecer, ya es una realidad, ya tenemos la rola y ya está listo, se viene una colaboración con mi compa Fantasma, así que para que estén pendientes. Vímonos, qué cosa más bonita, te vas a meter entonces también en este rollo con él de la vieja escuelona, tema tuyo, ¿cómo estuvo por ahí? ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles? Pues sí, mira, que es una letra, sí, 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 una rola con la que se van a poder identificar toda la fanaticada, y bueno, sí, 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 la verdad que me encanta el estilo de mi compa Fantasma, y quiero, ahora sé que es hacer una fusión con él, o algo lindo ahí, ¿no? Estamos emocionados por esa colaboración. Giovanni, en 2020, obviamente, llegan reconocimientos, premios como este BMI Award, que obviamente, pues siempre es importante, por más que digas, bueno, el público, los números, son siempre sensores, este tipo de reconocimientos, pues nos dejan un lindo sabor de boca, creo que también fue algo importante para ti. Claro, ha sido algo increíble, ¿no? Este reconocimiento, la verdad que es una premiación a las canciones más sonadas en la radio, y bueno, tuve la fortuna de escribir esta rola que me grabó mi compadre Blocaro, una canción, bueno, el lujo de tenerte, algo increíble que pasó con esta rola, y pues estoy contentísimo, imagínate, un premio que siempre había querido ganarme, y ahí lo tengo colgadito en la pared. Cuéntanos un poco también sobre cómo sentiste que la gente recibió todas esas historias de tu vida, historias de mi vida, que al final del día, de eso se trata el andar de un cantautor, que vaya la gente conociendo, pues las diferentes historias que los han marcado, no solamente a ellos, sino también a personas que luego llegan y les cuentan una historia, y de ahí se vuelven canciones. Claro, no, hombre, ha sido bien bonito, la verdad que, como bien lo mencionas, historias de mi vida, pues este álbum que nos ha ido de una manera increíble, ¿no? Con a cuánto me quedé todo un éxito ahora, para que no te anden contando que es el segundo corte y que la gente lo ha estado aceptando muy bonito, y guau, pues historias que me han llevado al corazón a mí, imagínate, algunos momentos de sufrimiento, otros de felicidad, pero la gente se ha identificado de igual manera. Algo que también vimos este año es que te tocó cumplir 24 añitos, obviamente en medio de la pandemia, como casi a todos nos tocó este año, pero obviamente con familia, con amigos, y es una de las cosas que rescatan muchos de tus colegas, que tuvieron esa oportunidad de estar más en familia, y ese es el lado positivo que ven de todo esto, ¿no? Claro, 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 de verdad, creo que esta contingencia que atravesamos, ¿no? La verdad que me hizo reflexionar muchísimo el pasar días con la familia, aprovechar el tiempo, ha sido una manera increíble, ¿no? Estar cerca de ellos, porque pues ya sabes, a veces uno se la lleva de arriba para abajo, digo, la mayoría del tiempo, y ahora sí que aprovecharlos, estar aquí en casa, pues es increíble, ¿no? Dentro de tu oficina, Gerencia, tienes compañeros espectaculares, súper talentosos, y déjame contarte que platiqué con tres de ellos a lo largo de este año, y los tres me dijeron que si se venía una colaboración, les gustaría hacer algo nuevo o coautorías contigo. Entonces quiero, y no voy a influenciar, y no te voy a decir quiénes fueron, pero que tú me digas, ahora sí que la neta, de tus compañeros, ¿con quién te gustaría sentarte a escribir algo o hacer una colaboración de los que no haya tenido oportunidad de colaborar contigo? Híjole, pues la verdad que, wow, respeto a todos, admiro a todos de una manera increíble, pero sí, me encantaría a lo mejor hacer algo con los players de Código, la verdad, Código FN, me encantaría, me encantaría, ¿por qué no? Con mi compa Javier Rosas, hacer alguna colaboración, este, y pues vamos a ver, vamos a sentarnos, ahora sí que no estoy cerrado en ninguna colaboración, al contrario, se les admira y se les respeta, y lo importante aquí es hacer música, al final del día, yo creo que los que ganan es el público. Ahí está Tito, Javi, ya lo escucharon, pónganse pilas, porque estaría buenísimo. Oye, aquí está conectada con nosotros Estrellita, que es una de tus fans de Hueso Súper Colorado, te quiere saludar y quiere platicar contigo, Estrellita, ahí tienes a Jovan. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola Estrellita, ¿cómo andas, cuerozón? Bien, ¿qué? Súper bien, súper bien, ¿de dónde nos saludas? Desde Hidalgo, México. Ah, ok, ok, ¿y cuál canción te gusta más de mis rolas? Todas. ¿Todas? No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Oye, anda como penosita la estrellita, te da nerviositos, ¿verdad? Estar frente a Giovanni. Pues, un poquito. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de él? Porque aparte es guapísimo. Ah, no, pero muchas gracias. Mira, ya la dejamos muda de la emoción. Mándale un beso, señorita. Besos. Besos, besos, corazón. Oye, Viri también está aquí haciendo fila porque también Viri quiere platicar contigo. Mi Viri, hola, hola. Aquí está Giovanni Ayala, en vivo y en directo para ti. Me dice en mi producción que se nos desconectó. Ya sabes, cosas de la tecnología. Pero bueno, corazón, para cerrar, queremos saber, obviamente, viene el 2021. Ya nos diste esta primicia maravillosa del fantasma. Pero algo más que nos quieras decir de lo que tú sueñas que suceda con tu carrera en 2021. Híjole, pues la verdad que, insisto, he estado trabajando muchísimo en el estudio. Que vienen canciones que te lo juro, wow, en este largo de la pandemia, la verdad que estuve escribiendo canciones que, la verdad, la gente van a llorar. Van a llorar, les van a gustar mucho y la verdad espero que les lleguen al corazón a todos los dolidos, a toda la gente que está atravesando. A lo mejor por un trago amargo, algún momento difícil en el amor que todos lo hemos pasado. Pues se van a identificar mucho con estas letras que vienen. Y lo que espero, pues, es seguir trascendiendo, la verdad, seguir llegando más público, seguir ahora sí que tocando corazones. Para mí es lo más importante, ¿no? El que se puedan identificar con mis letras, para mí eso no tiene precio. Oye, los que somos fanáticos de tu pluma, de tu inspiración, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar, por supuesto, pendiente de todas estas rolas porque sabemos que este año las emociones estuvieron especialmente a flor de piel. Adiós. Adiós.